Miren, miren, miren. No, no. Nacha, buenas noches. Para Los Ángeles de la mañana. Unas palabras, ¿cómo la viste a la bomba? Sí, me divierte. ¿Canta bien a capela o no? A capela no canta bien nadie. Nacha, en cuanto a la bomba, que no le gustó el 2 de Laurita, ¿vos qué sentís? ¿Compara con Inés? No sé, no, no. ¿Consejo para la bomba? ¿La bomba? No, no. Hay mujeres que no necesitan consejos. Ella es una de ellas. Hablamos esta noche con Solita y dice que ya está todo bien con vos. Sí, claro. Y ustedes no jodan más. Bye. La última. ¿Escuchaste lo que contó Solita, que no sabe si su abuela mató a su mamá? ¿A vos te parece que esa es una pregunta para hacer en este momento y en esta circunstancia? Sos un desubicado. Gracias, Nacha.